Desde la Coordinación de Comunicaciones de la UNCE te presentamos las noticias de esta semana. Comenzamos con esta selección de noticias. La editorial EDUNCE realizó una edición de libros en diálogo, donde el autor de la obra Quichuas, Picardías y Sorros, Héctor Andreani, y la lectora invitada Leila Alvayacín, debatieron sobre el contenido de su publicación. El objetivo de este encuentro es el de generar espacios de discusión e intercambio de criterios sobre la literatura santiegueña. Al cierre, el grupo Zapunar brindó un show musical. El Instituto de Lingüística y Folclore de la Facultad de Humanidades presentó el libro Eric Bauman, la figura del explorador científico en el noroeste argentino. De los autores Per Cornel y Patricia Arenas. Los doctores Alberto Tasso y Carlos Bonetti se refirieron a la obra, destacando la multiplicidad de oficios que Bauman desempeñaba, para luego convertirse en un referente dentro de la historia social de la arqueología en Argentina. La Facultad de Ciencias Exactas está dictando el taller de ambientación universitaria destinado a los alumnos secundarios que desean realizar su carrera para el año 2017. Este taller, modalidad anticipada, finaliza en el mes de diciembre. El programa de adultos mayores ofreció un espectáculo de música, canto y danza en el marco del primer encuentro internacional de arte público y muralismo realizado en Tucumán. La delegación participante estuvo conformada por integrantes de la comunidad universitaria e invitados. El espectáculo presentado, Zapis Nishmanta, ofreció un recorrido por las danzas de Santiago del Estero, así como sus letras, leyendas y mitos. La UNCE otorgará el título Doctora Honoris Causa a la arqueóloga e historiadora Ana María Lorandi. Escuchamos lo anunciado por las autoridades en la conferencia de prensa. Queremos comunicar que el día 3 de octubre a las 11 horas en el Salón de Uso Múltiple de la Facultad se va a otorgar el honoris causa a Ana María Lorandi por una iniciativa del Doctor Alberto Tasso que ha hecho su presentación en nuestra facultad en el Consejo Directivo. El Consejo ha aprobado dicha presentación de propuesta y se lo ha pasado como corresponde en el Honorable Consejo Superior solicitando la designación de Ana María. Que es el máximo título académico que da una universidad por el reconocimiento que se hace a la trayectoria de las personas. En especial a trayectorias que han tenido un gran compromiso con la construcción desde diferentes miradas de este territorio. Hacer ciencias sociales era difícil y en periodos poco amigables para el desarrollo de la investigación en campo ella ha trabajado en Santiago del Estero recuperando su historia a través de... desde su disciplina. Tiene 50 años de labor continuada en una profesión y una disciplina en la cual hasta el momento no había mujeres. Y esto es importante destacar porque es la primera que va a retomar las investigaciones de Wagner en la década del 30 de Emilio Wagner y va a revisar la cronología de los siglos IX a XII. Luego ella se dedicó a la etnohistoria que es disciplina en la cual ha sido pionera en nuestro país. Funda el departamento de etnohistoria en la Facultad de Filosofía y Letras. Y prosigue fuera de sus 10 años o 15 de trabajo en Santiago del Estero, prosigue con estos temas y les va a dar una amplitud recuperando hasta el presente y hasta los primeros siglos de la conquista. O sea que es muy valioso desde el punto de la historia local y de los pueblos originarios y por supuesto concierne a Santiago del Estero. Hoy inicia el Jalí Latinoamericano de Innovación, una competencia internacional que convoca a estudiantes de todas las carreras. La competencia propone a los estudiantes resolver desafíos sobre problemas reales que requieran una solución creativa. La organización está a cargo del Centro de Innovación en Ingeniería, el CONFEDI, la SPU, entre otros. Hoy empieza el Terreno Jalí Latinoamericano en el que intervienen aproximadamente 58 sedes o más, creo, 60 sedes de toda Latinoamérica, incluido México, Nicaragua, Uruguay, Ecuador, Argentina, Chile y de todas partes de Argentina. Fue una competencia muy buena para los estudiantes de Ingeniería porque justamente les permite poner la creatividad y el ingenio de un estudiante de Ingeniería en problemas reales. O sea, no es tanta teoría, no es tanta clase, quizás, sino pensar en soluciones efectivas. Entonces es un desafío muy real y muy efectivo para los estudiantes, motivador 100% para ellos. Es una experiencia que a uno le cambia la forma de ver las cosas. Es como que uno generalmente está pensando en estudiar, en estudiar, en aprender, en tener conocimientos pero uno no lo pone en práctica. Y a la hora del Jalí es como que, bueno, tienes que crear una idea a partir de un problema y hacer la realidad. La Biblioteca Central de la Universidad incorporó un nuevo servicio destinado a docentes e investigadores. Se trata de una sala de videoconferencias. Dialogamos en esta oportunidad con su director y nos comentaba esto. Es un servicio de comunicación con nuevas tecnologías y que la verdad que no es tan atípico porque es utilizar el buen servicio de internet que tenemos de conexión entre las universidades nacionales, que es un equipo que se puede comunicar con otro equipo igual en el otro extremo, que puede haber una conexión múltiple, que se pueden tomar clases y hacer todo. Y probablemente, como ocurrió en alguna época, se puede hacer juras a través de juras para titulación, para que le entreguen el título. Y a veces están terminando su graduación en otro lado, en el extranjero, y no pueden venir a hacer todo ese trámite. Entonces, eso puede ser una gran solución, este servicio puede ser una gran solución para esa situación. Hasta aquí les presentamos lo más destacado de esta semana. Les agradecemos por acompañarnos, como siempre, por la pantalla de Canal 7 y nos encontraremos nuevamente en una próxima emisión de InfoUns. ¡Gracias!